Cada noche me la paso llorando y sufriendo, viene a mi mente todos los recuerdos Tantos momentos que pasé a tu lado y ahora ni siquiera nos podemos ver Contigo conocí el amor sincero, contigo aprendí todo de la vida Por eso jamás me resignaré a perderte, día y noche lucharé por tu amor Cada noche me la paso llorando y sufriendo, viene a mi mente todos los recuerdos Tantos momentos que pasé a tu lado, y ahora ni siquiera nos podemos ver Cada noche me la paso llorando y sufriendo, viene a mi mente todos los recuerdos Tantos momentos que pasé a tu lado, y ahora ni siquiera nos podemos ver Contigo conocí el amor sincero, contigo aprendí todo de la vida Por eso jamás me resignaré a perderte, día y noche lucharé por tu amor Te juro que volveré para enamorarte, y demostrarte lo mucho que te amo Porque los actos siempre son más que palabras, y eso bien claro yo lo aprendí de ti Te juro que volveré para enamorarte, y demostrarte lo mucho que te amo Porque los actos siempre son más que palabras, y eso bien claro yo lo aprendí de ti ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!